¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Alejandro de la Portilla, desde La Plata, nos consulta por el tema de las luces rompenieblas, que más que la niebla, en muchos casos rompen la paciencia, encandilan, molestan, y la gente las usa en condiciones que no son para las que fueron creadas. Una luz rompeniebla es justamente una luz muy baja, que está puesto en los bajos del frente del auto, una luz muy baja, que lo que hace es justamente marcarnos el camino. Ahora, si usted anda todo el día con eso, de verdad está molestando. Por eso siempre hablamos de que cuando ustedes modifican su auto y le cambian alguna cosa, hay elementos, como son las ópticas de los autos, por ejemplo, que están previstas para iluminar a unos 80 centímetros de altura y hasta unos 70 metros de distancia. Cuando usted le cambia algo al auto, le cambia las lámparas, le cambia el paragolpe, le cambia la posición o lo lleva muy cargado, las luces, si el auto no tiene ninguna regulación automática, obviamente apuntan para arriba. Esto está previsto en los autos siempre y cuando uno no meta los deditos. Entonces se empieza a molestar y empiezan a tener esto que uno lo ve en el espejo y de verdad joroba, y joroba bastante. Lo mismo sucede también con estas luces de LED que le pusieron, por ejemplo, a todos los servicios de seguridad, a la policía, a las ambulancias, al tipo de servicios mecánicos, que vienen con estas lucecitas de LED, ¿realmente hace falta que la tengan prendida todo el tiempo y molestando todo el tiempo una luz tan fuerte hace falta en un servicio mecánico? De verdad no lo sé. Tenemos en Atodomotor, al margen de esto, un nuevo servicio para ustedes, tu auto y vos. Vos podés publicar la foto de tu auto, entra en www.atodomotor.com.ar, busca ahí tu auto y vos y podés publicar tu foto.